Están abiertos los 365 días del año, dando asistencia integral a todas las personas que lo precisan. Su comedor reparte cada jornada 250 comidas, 250 cenas y bolsas con bocadillos para los que no pueden estar presentes en el horario de apertura. Pero para todos los servicios que presta Jesús Abandonado, hacen falta recursos. La campaña en medios y redes sociales que hoy inician quiere captar voluntarios y también dinero. Nuestra misión al hacer esta campaña no es hacer socios de grandes o de pequeñas cantidades. A nosotros nos interesa la cantidad que cada uno pueda aportar. Y para facilitarlo, la empresa INAP ha creado de forma gratuita una aplicación para móvil con el nombre de Jesús Abandonado que ya podemos descargar. Simplemente pone su nombre, si quiere indicarlo, indica la cantidad que quiere donar y con un solo clic ya puede hacer una donación a través de su móvil. El objetivo de la Fundación es alcanzar los 1.000 suscriptores. Actualmente entre 700 y 800 personas realizan donaciones. Hoy también han advertido de una práctica ilegal que ya han denunciado a la policía. Que la Fundación no pide por las casas ni cobra recibos. Esto ya se ha denunciado a la policía. La policía tiene conocimiento de eso porque hay un par de personas que lo están haciendo. Y últimamente incluso se ha llegado a la agresión. También está denunciado. Lo que más nos preocupa son las personas mayores. En el último año ha variado ligeramente el perfil de los usuarios que acuden a Jesús Abandonado. Son más inmigrantes que españoles y muy relacionados con la temporalidad laboral del sector agrario. Enero y agosto son los meses de mayor afluencia a sus centros.